¿Por qué está fuerte el peso mexicano? El peso mexicano alcanza niveles no vistos en meses. La pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué está fuerte el peso? El peso es una de las monedas de los países emergentes que mejor desempeño ha tenido en el último año. La inflación en México y en todo el mundo, has de saber que está por los cielos. El mercado de acciones se encuentra en un momento bajista y las previsiones de que la economía mejore no son halagüeñas. Sin embargo, el peso mexicano resiste. El mercado de divisas funciona igual que cualquier otro, comprar, vender, oferta y demanda. Y los precios de una moneda están establecidos en función de otra. Por ejemplo, peso dólar. El valor del peso en función del valor del dólar. Entre más se acerque el peso a la paridad 1 a 1 con el dólar, o sea que un peso sea equivalente a un dólar, más fuerte se supone que es el peso mexicano. Son dos los pilares que mantienen al peso fuerte. Primero, la tasa de Banco de México, Banxico, y las exportaciones, y no hay que olvidar las remesas. Son tres los factores. Recordemos que México, al tener instrumentos de deuda que dan mayores rendimientos frente al de otros países, atrae más inversiones. Se vuelve más atractivo para todos. Para todos aquellos que invierten en esos instrumentos en pesos. Aumentando así su demanda y haciendo que la moneda mexicana se aprecie. Y entonces, ¿cuáles son los factores que explican la actual fortaleza del peso mexicano? Bueno, son varios, pero antes hay que tomar en cuenta que la fortaleza de la moneda está más ligada a factores de afuera, externos, que a factores internos. La cotización del peso mexicano sigue dando de qué hablar. La moneda mexicana se ha fortalecido. Por supuesto que debemos reconocer que algunas cosas se han hecho bien y que los mercados lo han premiado. Lo que beneficia a la divisa mexicana. ¿Cuál es la divisa mexicana? Nuestra moneda, el peso. Sin embargo, lo que se ha hecho bien en los hechos es mantener las bases de lo que se fincó en las administraciones pasadas. En ese sentido, el gobierno en turno no ha jugado con los indicadores, como tal vez algunos temían, y eso debe, ojo, reconocerse. La fortaleza del peso mexicano puede depender de varios factores, como las políticas económicas del gobierno mexicano, el desempeño de la economía mexicana en comparación con otras economías, y el flujo de inversión extranjera en el país, hacia México y de México hacia afuera. También puede influir factores externos como la situación económica global, un claro ejemplo podrían ser situaciones en Europa, en Asia, y las tendencias en los mercados de divisas. Sin más contexto específico, es difícil determinar la causa exacta de la fortaleza del peso mexicano en un momento dado. Pero hay que tomar en cuenta que el valor de una moneda, en relación con otras monedas, se determina en el mercado de divisas, donde se compran y se venden monedas de diferentes países. Es un mercado, ¿quién quiere comprar o vender algo? Imagina que entras a un mercado mexicano tradicional, hay jitomates, cebollas, chiles, mangos, plátanos, etc. Pues en un mercado de divisas está el peso mexicano, la moneda de otro país, el yen japonés, etc. Entonces tú eliges qué compras y qué vendes. Ese es el mercado de divisas. En el caso del peso mexicano, varios factores pueden influir en la oferta y en la demanda, en la compra y en la venta del peso mexicano. Por lo tanto, inciden en su valor. Algunos de estos factores incluyen políticas económicas del gobierno. Si el gobierno mexicano adopta políticas económicas que estimulen el crecimiento económico y reducen la inflación, Esto puede aumentar la confianza en la moneda y, por lo tanto, aumentar la demanda. También el desempeño económico. Si la economía mexicana está creciendo más rápido que otras economías, Los inversionistas de otros países internacionales pueden estar más interesados en invertir en México, Lo que aumenta la demanda por el peso mexicano. También hay que tomar en cuenta el flujo de inversión extranjera. Si los inversionistas extranjeros están invirtiendo en México, Esto puede aumentar la demanda por el peso y, por lo tanto, apreciar el peso, subirlo de valor. Factores externos. La situación económica global y las tendencias de los mercados de divisas pueden afectar al peso mexicano. Por ejemplo, si hay un aumento en la demanda global por activos de riesgo, Esto puede aumentar la demanda por el peso, Porque una de las mayores monedas de intercambio es el peso mexicano en el mundo. En resumen, la fortaleza del peso mexicano puede depender de una variedad de factores económicos y políticos, Tanto internos como externos, sin un contexto específico. Es difícil determinar la causa exacta de la fortaleza del peso mexicano en un momento dado. Por lo tanto, en términos generales, Los mercados perciben que si bien el clima de negocios se ha enrarecido, Sobre todo en cuanto a la certidumbre jurídica y de manera especial para sectores como el energético, Otros factores permanecen, ojo, estables o cuando menos en grandes variaciones. Y esto, lo que he comentado, juega a favor del peso mexicano y establece un escenario diferente, Con toda seguridad, si no fuera así, tendría impacto en la divisa mexicana, Pero en este momento está a favor del peso mexicano. Muchas cosas pueden señalarse, Veamos algunas de ellas. Las remesas siguen dando de qué hablar. Y recibir tantas divisas, tantos dólares, como hoy en día recibe nuestro país, Es capaz de apreciar o subir de valor a cualquier moneda de cualquier país Que reciba tal cantidad de dólares en efectivo. En 2022, México recibió una cantidad enorme de dólares en efectivo. Y así lo ha venido sucediendo en los últimos cinco años. Por destacar, porque siempre ha sido en aumento, en incremento, la cantidad que recibe México. Pero los últimos años han batido todos los récords. Por lo tanto, te diré, las remesas son recursos que ya los quisieran muchos más países. Y que sin duda, funcionan como una válvula de escape a la economía mexicana. Que incapaz de generar las condiciones de bienestar y desarrollo para millones de sus ciudadanos, Expulsa cada vez más migrantes. Cada vez más mexicanos quieren irse a trabajar a Estados Unidos de Norteamérica. En los hechos, si bien las remesas significan una buena noticia y un bastión económico, Tampoco son para celebrarse ni considerarse como un éxito. Ya que es el trabajo de mexicanos que no encontraron en su lugar de origen Las condiciones económicas que les dieran una vida productiva Y decidieron salir a buscar ingresos a otro país. Lo cual es incluso para alguno de ellos, heroico. Cabe aclarar que no todas las remesas que recibe México son dólares provenientes de Estados Unidos. Existen mexicanos que trabajan en los diferentes países del mundo. Hay algunos que nos envían remesas de China, de Japón, de Corea del Sur, de Europa, de Asia, De algunos otros lugares, incluso de Sudáfrica o de algunos otros. Pero la mayoría, cerca de un 90%, provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no es la única fuente de divisas y no es la única fuente de remesas para México. Te diría que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos Es otro de los factores determinantes de la fortaleza del peso. Por ello, se considera el segundo factor más importante para sostener al peso mexicano. Ya que México por sí solo, ojo, aclaramos. México, solamente México, exporta más a Estados Unidos que todos los países de América Latina juntos. Junta a todos los países de América Latina y exportan menos que México. México rompe y bate todos los récords en ese sentido. Y cabe señalar que nuevamente, este ingreso de divisas por miles de millones de dólares, que son las exportaciones, se explica por la posición estratégica de México en el mundo al estar, al encontrarnos al lado del mercado más grande del mundo. Estados Unidos es la potencia económica principal y nosotros somos su vecino. Eso nos permite exportarle más que cualquier otro país, incluso todos juntos en América Latina. Por lo tanto, lo único y más valioso es que por angas o mangas, el peso mexicano es hoy por hoy una de las monedas más fuertes del mundo. Y solo nos queda decir, ¡Viva México! ¡Gracias!